Música Hola, el primer ingrediente de esta noche va a ser el pollo, así que vamos a la sección pollín a seleccionar las mejores fresas que podamos encontrar Esta vacina Muy bien ¿Qué más? El otro ingrediente importante y básico en la receta de pollo con naranja es la naranja Le vamos, la tengo, esta ¿Qué más? El arroz se lo robaremos a mi madre, no hay necesidad Ok Finalmente el ingrediente secreto, la detestable, aceituna Que yo no tengo insistido en colocarle, a pesar de que no es una receta real Así que bien podría ir sin aceituna El ingrediente final que le da toque especial y mágico a la receta es la aceituna Así que vamos a comprar aceituna y, aparte, crema de aceituna Y a la mierda Para que le de la salsa que esperamos Eso es un pollo de aceituna entonces, no es un pollo de aceituna Es un acompañamiento para el arroz Música 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 ¿Qué artefactos es el que usted va a producir su arte culinario? Esta es una cocina de vitrocerámica Ajá Es una cocina básica porque es solamente dos hornillas Están procediendo a colocar su gorrito de chef Funciona con electricidad y tiene ventajas de que solo se calienta cuando detecta el metal Y se enfría muy rápido O sea que si usted pone la mano y no se quema No me quema Ahora vamos a hacer la prueba Bueno, señor chef, creo que usted tiene que decirnos por lo menos lo básico ahorita ¿Qué cosa va a preparar? ¿Cómo se llama su plato? Pollo a la naranja Y es una receta que yo he soñado ¿Qué es lo que necesitamos para cocinar pollo a la naranja? Necesitamos para empezar el pollo Si, el pollo Y claro Naranja Y listo Y mucha paciencia Y aceituna Y aceitunas que serán para después Con lo que yo estoy completamente en desacuerdo Porque la aceituna tiene un sabor demasiado fuerte Entonces yo creo que la aceituna va a apacar todo Y para tal caso no debería llamarse pollo a la naranja Si no pollo a la aceituna Pero puede ser un complemento, ¿no? Yo creo que no A continuación los asistentes Ángel y Gabriel van a pasar a cortar y escribir la naranja No pienso mover ni un dedo Mal parota rima Si, Gabriel se ríe O sea que no que me toque cocinar a mi nadie oído Entonces díganme ustedes que están muy atentos aquí a esta escena ¿Qué función pensaban ustedes cumplir en esta noche de disciplinaria? Pero comer no, al menos no van a comer Ah, y tragar por supuesto Pero comer ¿Qué es lo que está haciendo? Cortando las pechugas en trozos comibles porque así como están, están muy grandes ¿Tienes algún secreto para, un secreto señor chef, un consejo para, para la gente que quiera seguir sus pasos O así dice mi madre cuando hace eso con la carne Es un pródigo en la cocina Que había que presionar la, la carne con la palma para no cortarte y así sea el corte más preciso Ah, así es Acaban de encender la cocina ¿Qué es el tiempo? 8 minutos De alta tecnología No, no es el... Venía directamente desde Europa hasta nuestras sierras Escuchen, escuchen ese sonido, ese es el sonido del futuro Mira, mira, mira como sostiene el pollo, como si fuera cualquier cosa Tienes que tratar con cariño Lo que pasa Ahora si creí bien Es que yo siempre he cocinado solo Muy pocas veces he cocinado en mi compañía Oye, espera, 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 las naranjas, necesito las naranjas Ahí están, yo las estoy viendo desde acá No, en serio, necesito las naranjas cortadas Pero ya Pero ya Bueno En mi sueño Este... Se exprimía todo directamente, tal como lo hicimos la primera vez Así que... Ok, eso de se exprimía todo directamente sonó raro Sería bueno quitarle las pepas de las naranjas antes de exprimir Ya necesito las pepas Yo recuerdo que el pollo de la naranja también tenía rodajas de naranjas Sí, pero esas van al final Yo no he comido pollo de la naranja Para la preparación se hace así Y... Así va a ser todo un descubrimiento Ah... Se pone azúcar, se lleva azúcar 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 Así es ¡Pecado! A ver, Jonathan cuéntanos un poco de ese sueño Es un sueño activado Solo recuerdo la receta, no recuerdo ni en qué circunstancias La receta estaba escrita o alguien te la susurraba luego Me la dictaban Yo iba preparando ¿Era una voz de hombre o de mujer? Una voz femenina Una voz femenina Sí ¿Con acento español? Era una voz femenina pero a la vez robusta Me gusta Me gusta Sin que ya Como un... Transexual ¿Cómo? La mujer burbuda dando plaza de cocinar ¿Bien? Empieza... Huele bien Huele a naranja Ahora ahí Huele muy bien Ahora empezar a cocerse el pollo con la naranja Para que absorba así todo el sabor de la naranja Este glorioso momento en que me cae el cubo de naranja en el ojo Yo prometo ya no contradecir al chef Que salga lo que sale Claro, el día que te toque cocinar Claro Sí Así te veamos echarle hormigas al plato Yo el día que voy a cocinar voy a cocinar con un palo en la avena Así que... Como una macana Del que esté jodiendo Te tomo ¡Pah! Qué alegroso Es un macanazo al cerebro Mira, está burbu gente Está burbu Esa es buena señal Se diga que ya está muerto Ahora estamos procediendo a añadir el azúcar El azúcar va a hacer dos cosas Uno, que le va a endulzar un poco el sabor del pollo Vamos a quitar el salado El salado inicial que queremos echar que tiene Y otra función es que va a espesar el zumo del... Sal De la naranja Oye, pero esto no tiene sal Al inicio, aún Siempre se le echa sal ¿Qué más? Bueno, ahora simplemente dejamos que el pollo se haga en el zumo de azúcar Y lo tapamos para que... Para no molestarlo ¿Y si un diabético quisiera comer este plato? No lo recomiendo Mientras el pollo se está haciendo con la naranja Vamos a cocina Vamos a hacer el arroz Vamos a hacer el arroz Señor Angelo, ¿y usted piensa que va a comer aquí mejor que los agachaditos? ¿Si o no? No Pero tengo muchas expectativas sobre... Bueno, yo recuerdo este plato y era rico la última vez que lo probamos Y yo tengo hambre En 2014 El chef necesita la hidratarse Año y medio Mira, el macerado También se lo vas a echar al pollo Aliño para el arroz es lo mismo Jonathan, ¿qué vas a poner ahí? Aquí vamos a preparar el arroz ¿En qué momento? Ahora mismo Ahora vamos a hacer el complemento para el arroz Que va a hacer una especie de arroz tapado Entonces en el centro del arroz Va a ir una salsa de aceituna Con cebolla Con cebolla Que según mi sueño lleva aceituna y cebolla Entonces ahora Josué está procediendo a picar la cebolla Es como un arroz tapado Es como un arroz tapado Lo voy a preparar El sueño Entonces, ahora Josué va a picar la cebolla Lo más pequeñita que pueda salirle Para que... Algunas personas sueñan con la libertad Con la igualdad Pero yo sueño con cebolla y aceituna Y este pollo ya está Simplemente dejar que se enfríe Dejar que se enfríe aparte Falta que se haga esto un poquito más y ya está Un poquito más Voy sirviendo el pollo A mi solo pollo Bien Estamos aquí con los platos ya servidos La mesa colocada Y el chef va a dar las palabras finales Para terminar este video Aplausos para el chef 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 Muchas gracias Buen apetito Muchas gracias señor chef Salud 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 señor chef Salud comadrejas Salud Salud Acompañado de pollo José Yo creo que todo está bien Pero en conjunto Sabe todo un poco extraño El arroz con aceituna está muy bueno Le doy nueve puntos de diez A pesar de que tú dijiste que el arroz estaba medio brudo al final Está bueno Y el pollo también tiene un encanto interesante Pero el dulce del pollo con la agriesta de aceituna me parece que es un contraste muy bruto ¿Sí? ¿No? En resumen ambas cosas están bien por separado pero juntas es un poco un poquito raro Gabriel y su gruta esa de Nestlé ¿Qué opinan? Bueno como yo venía a comer pollo de la naranja me comería el pollo de la naranja que está muy bueno Así que no podría hablar del arroz con aceituna Está rico Me gusta No podía ser más objetivo Muy bien señor Melquiades A ver ¿Qué calificación le dan objetivamente al plato de Jonathan en conjunto? En conjunto En conjunto En conjunto del uno al diez Ya Bueno Nueve Nueve Ocho Yo ya dije nueve y diez Nueve y diez Sí Independientemente de mi opinión porque mi opinión no sería muy válida porque yo soy el chef No, tú no vas a opinar Por eso Me quedo contento con el resultado de los compañeros así que me siento satisfecho de que ¿Animarías a la gente que ve este video a preparar tu receta en casa? Yo ¿Para qué ocasiones estaría bueno? Yo animaría a la gente para que esta receta que ha sido soñada, que me ha sido dictada por la voz divina Este, a que se comparta ¿no? Porque Esto puede ser el inicio de una nueva religión Bueno, y con esta panorámica nos despedimos Invitando a la gente Para que preparen este Hermoso plato Así es Fácil de cocinar Que también lo pueden cocinar en una cocina normal De fuego No necesariamente en una cocina cibernética Fácil de cocina Chau.